¡Ayuda! ¡Achupao! ¿Qué? ¿Dónde está mi hermano Mario? ¡Mario! ¡Mario! ¡Vete! ¡Yo me sacrifico! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que casi le voy! ¡Que a muerte soy codo! Hola. ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Ay Dios! ¡Y todo eso! Chico, chico, chico El que no deja que le toquen las pelotas ¿Qué es esto? Uy, mamadas ¡Ah! ¡Puta el Kraken! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Ah! Va a salir, está muerto Salir, está muerto El otro día conocí al pan a Miguel No te voy a mentir Cuidado, eso no son Eso no son ¿Son zombies? Sí, son zombies, me quieren a mí ¡Mamame la verga, perro! Para mí eso, güero Para Miguel no te voy a mentir Cuidado, de cuidado Eso no son ¿Son zombies? Sí, son zombies, me quieren a mí Sigan bruteando Y está el Kraken ¡Mamame la verga, perro! ¡Se mueren! ¡Eh, eh, eh! ¡De Wende! ¡Chai, chai, chai, chai! Contra criminal Lanzó a su invencible red De una altura colombia ¿Es de verdad o es de mentira? ¡Yo leo trae! ¡No, no, eh! ¡No, no, eh! ¡No, no, eh! ¡Fuck you! ¡No, no, eh! ¡No, no, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¿Es de verdad o es de mentira? ¡No, eh! ¡No, eh! Si os dais cuenta, los zombies siempre van vestidos igual ¡LAS PUTA DE TÚ MEEEEEE! hola alguien esta muerto muchachos de abajo si es que muero el leo no se ve bien a nadie que lo crea no 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 soldados que me están esperando en el mundo como sobreviviste ahora se ha ido vamos chicos jajaja yo se por donde se va no hay huevos a mi hija como? venid que pasao? que pasao? que pasao? espera que me mata eh porque hay un codo en el gilipollas en el gilipollas me se han matado que acabao? uuuh donde vas? esta aqui la puerta oh oh yo me llevo chucha 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 anda de marica anda de marica chicos estais vivos que es eso? no me caigo y la nave donde esta? oh oh pero esta por el otro o por mi? si adios me voy ahi os quedais no esta muerto y lo que escuché fue al bicho verdad? que paso? no chicos necesito ayuda hunter pilla esto pilla esto bien la hostia si que pesa si por eso yo con la pala es que no me... uuuh tengo oro dejadlo fuera es como si no te que soy español eh llego y lo primero que pillo es oro no eh jajaja hay que hacer parkour aquí eeeh va otro 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 uuuh dale 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 se ha escapado se ha echado el top no te oyes por allá ostia que susto eeh parkour corriendo pa salvarte el culo eh y no lo aprecias y te has quedado sin walkie porque te lo has robado Zelda a ver a ver yo me arriesgo me pegas eh dale 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 gracias dale ay se murió bueno tenemos una araña uuuh tenemos oro uuuh uuuh la araña la araña no la cucaracha he dicho uuuh tenemos oro jajaja jajajajajaja jajaja , vamos a todas las cosas letras vamos llevando cosas chicos si 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 Que tenemos un pastizal. ¿Qué cojones fue esta luna? Joder, todas así, por favor. ¿La puta es...? ¡Ah! ¡Se me alargó el PC! ¡Se me alargó el PC del susto! ¿Por qué me da el bloque en ahí? No, yo me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir. No, me siento miedo. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Estoy calentado! ¡Esto me fue a caer en la encarnada! ¡Estoy calentado! ¡Que bloque bien bien! ¡No! Las cosas, pero aquí... ¡Eta! ¡No! ¡No me muerdas! ¡No! Hostia, que era esto Me voy Que es esto Me voy, me voy, me voy Pensé que era el Brake en el que os había matado, no el otro Hostia Mierda Como es muerto Aló Hostia Me he muerto por las abejas Me he muerto por el Brake Me he muerto por todo Me he muerto por el Brake en el que os había matado, no el otro Hostia Al final me he muerto por lo de esta vaina de Brasil Que susto, joder Bueno chicos, me he muerto el cadavro, no pasa nada, he traído pasta, pensad que lo ha dado bueno Hostia Hay que meter los mods Entra el disco y lo explicamos ¿Sabes que me paso? Justo cuando salimos, digo, la putada es que va a salir el braken Me giro y tomo el braken a esta distancia A lo que esta frente de mi, no se como coño no voy A esto Y como le dije, no Y hicimos esto Que rico, no? Que rico El otro secreto Que rico El que duró esta ronda, esta partida Es decir, este plan Ha subido 2 suscriptores Bravo 723 ya, joder Ojalá a los 800 antes de fin de año Pero no creo Son 80 subs en 13 días Mira que esto Esto que tiene que ser Que sigue a ser un influencer Es un tipo español Ha sido durísimo No, mira, fuera de coñas Tío, que yo flipé Que la gente no cree ¿Sabes donde se recomiendan mis videos? Oye ese dedo En el puto canal de Spring En el canal de Fargan Y otros tantos canales Ingrés, guiris Super tochos Y por fin mis videos Se empiezan a recomendar En exploración Al principio Si te salen videos recomendados Si te salen videos recomendados Es verdad eso esto Felicidades Felicidades Flipa Que horrible Estoy super feliz Porque creo que voy a hacer un juego furroporno Y con eso me forro Jejeje No, no hombre, no Feliz de eso A ver, tú pésalo ¿Qué es lo que más venden en este mundo? Los furros Y el porno Si lo juntas ¿Dónde está tu compañero? Deja ver si es que sea mía Porque creo que no quiere mandar Nada de monstruo Ah, entonces que le jodan Furro Perdona, yo no soy furro No me gustan De hecho los detesto Pero si dan dinero Como la camiseta de Yo no soy gay Pero 20 euros son 20 euros Esa camiseta es muy buena Pero es que te rías de esa mierda Voy a buscarlo Cuanto vale 30 euros No, no, creo que no se va en el mar Deja ver Deja ver que me dice Pásale un vídeo Para que vea lo que es Warcomod Vale, 19 euros Una camiseta ¿Has visto ese vídeo? Que aparece una tortuga Tocando un saxofón Mejor Eh, le doy Vamos con nosotros Mientras Pasale un vídeo En serio De cualquier canal De cualquier mierda Con mods Para que vea lo que es Si Del suyo estás diciendo pocas palabras No, 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 no No, no Fuera de coña Fuera de coña Fuera de coña No, mira Te lo digo en serio No, te vas a un canal guiri Si quieres No, tranqui ¿Y para qué vamos a hacer? Esto quedará entre nosotros, no te preocupes ¡No te preocupes! ¡La hora de coña! Pásale 3 suyas con mods Así El que pasaste ayer ¿Cuál era? Mierda, no te sigo, ya te voy a seguir El de los zombies Tienes que poner ese El de este man de Neo Ese es el siguiente Está editado Me chupas la polla perro No, me come la verga Me come la verga perro Le doy, vale Dale, dale Dale, dale Dale Chicos, Chaos Company Y vamos a hacer un TP inmerso, lo sabéis, ¿no? Bueno, claro ¿Qué pedimos? Una, dos... ¡Venga! ¡Concha de la lora! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Fuera de coñe! No me jodan, no tengo salida ¡Algún! ¡No, hijo de puta! ¡Mierda! ¿No llevo una escopeta? ¡Qué verga! ¿Cómo moriste? Apareció el brazo largo, escobiendo Una ruña Y el de la escopeta ¡Ay, Dios! Vale, creo que no pude salir Votamos, seguramente no ¡Chicos! ¡Hunter! ¡Mierda! ¡Celda! ¡Hunter! ¡Celda! ¡Por favor! ¡Que estoy encerrado! ¡Necesito una llave! ¡Celda! ¡Celda! No, con cerda No, con cerda no me escucha Me da que es un bicho lo que estoy escuchando A ver, a la muy mala siempre tengo la salida fácil ¿No? ¡Hunter! ¡Chicos! ¡Que os estoy escuchando coger cosas, cabrones! ¡Ayudadme! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Que estoy encerrado! ¡Necesito una llave! ¡Celda! ¡Hunter! A ver si chingando contra la puerta me escuche No necesitas nada más, ¿verdad? De ese día ¡Chicos! ¿Me oís? ¿Hola? ¿Hola? ¡Son unos mamones! ¡Seguro que me oye! ¡Celda! ¿Celda? ¿Celda? ¡Celda! ¿Hola? ¡Chicos! No te creo ¿Celda? Chicos ¡A la verga! ¡Joder! ¡Se suicidó! ¿Dónde estoy? ¡Dale, dale, dale! ¡Un regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ah, un panador! ¡Se escuchan diversión! ¡No! ¡Se murió! ¡Nada! ¡Tenemos dinero! ¡Y tenemos puras minas! Así que... A lo mejor nos folla una mina, vamos Chicos, estoy vivo ¡No! 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 ¡Desgraciado! ¿Sabes que tenemos hartas minas aquí? Sí O sea... Tú aplastas una sin que muera hasta... ¡Hunk! Muerto, ahora Ah, este es facilitar ¡Fuera! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Hijo de perro! ¡Han esquivado todo! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Yo estoy viendo uno! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Yo estoy viendo uno! ¡Hijos de puta! Se fueron, ¿verdad? ¿Por qué son así? ¡Que eres un idiota! ¡Lo has escuchado! ¡Lo has escuchado! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Mírame! 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 ¡No! ¡Mírame! ¡ No te robaste. ¿Qué ha dicho? No me asesco esto. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Eso no lo sabía Y sois dos jugadores que podéis pasar, los que no podéis pasar, sois tres a la vez Está bonita Qué bonita ¡A la jugador! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola Mira, mira No estaba grabando, quedó en el pico Necesito ayuda ¿Eres real? Sí, 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 muy real Y necesito ayuda Una copia Necesito ayuda, por favor Sí, ahora voy ¡A la jugador! ¡A la jugador! ¿Dónde coño estarán los otros dos? No, bueno, uno está muerto y el otro ¡Hijos de perra! No Yo no le he pillado ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te ha pillado? No Sois unos hijos de perra ¿Quién pilló el panal? ¿Quién pilló el puto panal? No 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 Yo quiero escuchar Lo que le dice Yo quiero escuchar lo que le dice ¡Pum! No, 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 no.